Centenares de personas que pertenecen a las iglesias evangélicas y protestantes conmemoran este lunes 31 de octubre su Día Nacional, el que fue instaurado en el año 2008 por la mandataria Michelle Bachelet. De las actividades que se desarrollarán en Angol, conversamos con el pastor Patricio Pincheira, relacionador público del Consejo de Pastores de la Ciudad de los Confines. Estamos cerrando este ciclo de días de aniversario, de mes de aniversario de Angol, justamente con el día 31 de octubre, el reconocimiento que hace el Estado de Chile a la labor que efectúa la Iglesia Evangélica en toda esta amada nación. Y sin duda nosotros también nos sumamos a estas festividades, donde vamos a realizar el día 31 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, una marcha por las calles de nuestra ciudad para testificar y dar gracias a Dios por permitirnos también ser partícipes de esta nación. Esta marcha tiene dos convocatorias, saldrá en dos columnas. La primera columna saldrá desde O'Higgins con Chacabuco. A partir de las 10 de la mañana estará saliendo esta marcha en dirección acá al Teatro Municipal y la segunda marcha saldrá desde el sector del Cañón para converger juntos a las 11 de la mañana aquí en el Teatro Municipal, donde juntos a las autoridades de la comuna estaremos levantando un tiempo de acción de gracia delante de Dios por la vida de la Iglesia Evangélica chilena y también por nuestra ciudad y por nuestra nación. Desde el año 2008, en que fue instituido mediante la Ley 20.299, se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en el país, donde se destaca el rol social que cumple la Iglesia en Chile. Día de las Iglesias Evangélica Día de las Iglesias Evangélica Día de las Iglesias Evangélica